Hoy en Jurispe te traemos 5 películas que tocan temas de derecho de familia. Número 1. Historia de un matrimonio. Este drama dirigido por Noah Batchman y protagonizado por Adam Driver y Scarlett Johansson nos cuenta la historia de Nicole y Charlie, una pareja que tras varios años juntos atraviesan una fuerte crisis matrimonial, lo que termina con una pelea judicial por la tenencia de su hijo Henry y el divorcio. Este drama nos cuenta también cómo los abogados utilizan distintas estrategias para generar el mayor beneficio a sus clientes. Número 2. La guerra de los Rose. Esta comedia de 1990 de Danny Nevito nos cuenta la historia de Oliver, protagonizado por Michael Douglas y Bárbara, protagonizada por Catherine Turner, una pareja que después de tiempo decide casarse y formar una familia. Ellos se verán envueltos en toda una lucha de poderes, pues Bárbara decide iniciar el proceso de divorcio. Ambos desean quedarse con la casa en la que viven ahora y empezarán toda una lucha ilegal para ello. Esta divertida comedia nos va a contar un poco sobre qué pasa con el patrimonio dentro del matrimonio cuando luego viene el divorcio. Número 3. Cramer vs. Cramer. Este drama de 1979, bajo la dirección de Robert Bennett y con las actuaciones de Meryl Streep y Dustin Hoffman, nos cuenta la historia de Ted Cramer. Él es un ejecutivo de publicidad muy enfocado en su trabajo. De un momento a otro, Johanna, su esposa, lo deja. Ahora debe acostumbrarse a una nueva vida y una nueva rutina con su hijo. Cuando todo parece estar bajo control, Johanna vuelve y pide la tenencia del niño. Para esto, Ted debe empezar un nuevo juicio en los tribunales. Esta historia es bastante conmovedora y nos cuenta un poco sobre el proceso de tenencia. 4. Crueldad intolerable. Una comedia del 2023 con George Clooney y Catherine Zeta-Jones. Esta comedia nos cuenta la historia de Miles. Él es un abogado famoso y rico en Los Ángeles, especializado en temas de divorcio. Y Marilyn. Ella ha pasado por varios matrimonios y actualmente se encuentra en proceso de divorcio con uno de los clientes más reconocidos de Miles, que tiene bastante patrimonio. Mientras ambos sienten atracción uno por el otro, se verán envueltos en comedia, drama y, obviamente, derecho. 5. Get. El divorcio de Vivian Amsalem. Este drama del 2019 nos cuenta la historia de Vivian, quien se separó hace tiempo de Elisha, su esposo, pero ahora está en busca del divorcio legal. Esto verá enfrentada a Vivian a un sistema jurídico en el que para pedir el divorcio debes tener el consentimiento de tu esposo. Así se enfrentará a un juicio y a un proceso de varios años ante el Tribunal Rabinico para conseguir lo que ella considera es un derecho. Cuéntanos, ¿conocías estas películas? ¿Tienes alguna otra recomendación? Te invitamos a que visites nuestra web, donde encontrarás información sobre nuestro diplomado de Derecho de Familia y Sucesiones. Somos Curispe. Derecho a un clic.